¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con más de 40 millones de hinchas, para nosotros fue una oportunidad no solo para crear una nueva página web para ellos y también para crearnos espacios, sino para ayudar a promover a sus fanáticos la importancia de tener una página web. Y también cómo ellos pueden crear una presencia online. Importantísimo. Ahora, ¿en qué se basan o cuál es su estrategia, por ejemplo, de mercadeo para lograr mayor engagement con el público que siga al equipo y que esté ávido de información y de otros detalles que puede contener una página web? Sí, listo. Pues el mes pasado anunciamos nuestra asociación con el club y nosotros empezamos en creando el espacio torcedor, que es el espacio de los hinchas. Y para nosotros fue crear una página online donde los hinchas del equipo pueden encontrar un equipo de multimedia con imágenes y kits. Y es una oportunidad de poder compartir en la red y también para que ellos puedan crear comunidades que no solo están, digamos, en Río de Janeiro, pero si no, los de Estados Unidos están comunicando con los de Venezuela y de todas partes. Y esa va a ser una serie de actividades que vamos a tener con el objetivo de integrar a los fans de Flamenco con todas las plataformas digitales del equipo e incluso ayudarlos a realizar sus sueños de ser empresarios o también cómo crear más una presencia online, especialmente cuando hay nuevas oportunidades de entradas económicas. Importante. Ahora, este lanzamiento se hizo oficialmente el pasado 7 de septiembre en el Estadio Maracaná en Brasil. De esa fecha a la parte, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el feedback del público? ¿Les han dicho algo? ¿Ustedes han medido la opinión para saber si van por el camino correcto? No, sí. Cada rato estamos mirando los números, los datos para nosotros es súper importante y a ellos les encanta. Los fanáticos de Flamenco dicen que ellos son súper, pero súper apasionados y ellos siempre nos están ayudando. Ellos nos están diciendo que ellos quieren más información sobre cómo pueden compartir información, también cómo pueden crear sus propias páginas web sobre el club e incluso se están comunicando con nosotros en las redes sociales. Qué bueno. Y, sí. Allí en ese caso, estamos viendo parte del diseño de la página y de algunas de las cosas que ustedes están ofreciendo. ¿Incluiría esto después, además de la página web, de repente las redes sociales? Me gustaría saberlo porque obviamente todo esto se conjuga de alguna forma y a veces vemos que hay estrategias que incluyen, además de la página web, las redes sociales. ¿Lo han pensado o no y por qué? Sí, siempre estamos pensando en cómo podemos incorporar las redes sociales también con la página web. Es necesario porque... Bien, se cayó la conexión allí. Eso es la red social. Disculpa que se había caído la conexión. No, no, para nada. Después, tener una página web es importante, es como tener una tarjeta de negocios y allí usted muestra dónde están tus redes sociales, cómo la gente se puede comunicar contigo y también llevarlos, pues, tu casa y después las redes sociales son como tu trabajo allí. Importantísimo. Sí. En el caso de otros equipos, ¿lo han pensado de otras disciplinas deportivas, por ejemplo, además de Flamingo? Sí, pues nosotros trabajamos incluso con el City Football Club, con Manchester City y también con New York City Football Club, acá en Nueva York. Y siempre estamos viendo en diferentes maneras que podemos trabajar con los deportistas, no solo en, digamos, Inglaterra o en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y tenemos programas de mercadeo que se enfocan en, digamos, en Brasil, en todo hispanoparlante, en los países hispanoparlantes, y eso para nosotros es súper importante. Y vamos a ver qué vamos a hacer, pues, en los próximos años. Qué bueno. ¿Redes sociales, Vivian, para que la gente les pueda seguir y estar al tanto de lo que ustedes realizan? Sí, sí, claro. Después nos puedes encontrar en arroba Mundo Wix en Twitter y igualmente en Facebook, Mundo Wix. Ahí está. Un placer, Vivian, tenerte aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Por favor, muy simpática desde Nueva York, vía Skype, Vivian Hernández, jefe de comunicaciones de Wix. Ya lo saben, están trabajando con Flamingo, el equipo de fútbol de Brasil, y pueden ver todo lo que están haciendo en la plataforma. Es responsabilidad de ellos. Gracias por estar con nosotros y un abrazo de aquí hasta allá. No, gracias y un abrazo a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Igual para ti, que estés bien. Bien, a la pausa. Son las 5 y 53 minutos de la tarde. Todavía queda más para ustedes de Noticias Globovisión Tecnología, así que les pedimos nuestra parte. Noticias Globovisión Tecnología. El 15 de octubre, todas y todos vamos a votar por la...